Saludos amigos a este su canal Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. El artista urbano puertorriqueño Ozuna recibió un entrenamiento especial de boxeo por parte del legendario Puget estadounidense Floyd Mayweather hijo, según un video que colgó el cantante el sábado en sus redes sociales. En el video aparece Ozuna junto a Mayweather sobre un cuadrilátero y en el que el ex campeón mundial instruye al artista sobre cómo dar varios golpes, entre ellos los yad y las combinaciones de uno y dos. Ahora voy a representar a Puerto Rico y república dominicana y mis latinos, pero en el boxeo. Explicó Ozuna sobre su propósito de entrenar con Mayweather. Gracias a Mayweather por creer en mi talento. Resaltó el artista al ex Puget, considerado por muchos como uno de los máximos voceadores de la historia al terminar su carrera invicta con 50 victorias sin derrotas. La intención de Ozuna de encontrarse y entrenar con Mayweather se debe a que el artista planifica un proyecto para educar a la juventud a través de ex campeones mundiales de boxeo de diversos países, según dijo una de sus representantes. Ante ello existe la posibilidad de que algunos legendarios puyiles puerto ricos como Félix Tito Trinidad y Miguel Cotto se unan a la propuesta de Ozuna. Asimismo el video colgado por Ozuna se conoció un día después de haber lanzado su nuevo y cuarto disco Enod, que incluye 20 temas y entre sus artistas invitados destacan Dari Yankee, Camilo, J Balvin, Wisin, Nicky Young, el dúo Zion y Lennon y Karol G. En Enod también aparece una regrabación del tema Jitro Amarillo, uno de los clásicos del repertorio de Wisin, La Gitana, dentro de su álbum El Sobreviviente, lanzado en el 2004. Enod incluye además Despeinado, un tema en colaboración con el cantautor colombiano Camilo. El disco también presenta Enemigos Ocultos, un tema en el que colaboran Wisin, Alcagen, Colcuyuela, Mike Tower y Juan Alproblematic. De igual manera en Enod colaboran la cantante australiana Sia y la rapera estadounidense Doja Cat en el tema del mar. Los otros tres discos de Juan Carlos Ozuna, nombre verdadero del artista de 28 años, son Odisea 2017, Ahora 2018 y Nibiru 2019. Por otra parte, Ozuna confirmó su participación en la vigésima segunda edición de los premios Billboard de la música latina el 21 de octubre próximo. Ozuna y Bad Bunny dominan las nominaciones de estos premios con 14.